Barranda Lloro si no me dan de beber Si no me dan de beber Aquí está la truya aquí hemos venido A ver el lechón que tienes escondido A ver el lecho que tienes escondido Si no me dan de beber, claro, si no me dan de beber Saca la botella, vamos a brincar Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro Y pa' dentro, pa' arriba, pa' abajo Pa' centro y pa' dentro Si no me dan de beber, claro, si no me dan de beber Claro, si no me dan de beber Si no me dan de beber, claro, si no me dan de beber Esta Navidad Esas Navidades van a ser Candela Correlo bien suavecito y por si no te espielas Correlo bien suavecito y por si no te espielas Correlo bien suavecito y por si no te espielas Correlo bien suavecito y por si no te espielas Lara, 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 la, 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 la En estas navidades, si no estoy malo, estaré como el mono de palo en palo. Yo ya cogí mi tono, ya se me fue lo malo, y ya estoy como el mono, estoy de palo en palo. En estas navidades, si no estoy malo, estaré como el mono de palo en palo. En estas navidades, si no estoy malo, estaré como el mono de palo en palo. En estas navidades, si no estoy malo, estaré como el mono de palo en palo. Compay, 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 recuerda el año pasado, compay, 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 a su mujer no le dio cruya. Compay, 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 ella le rompió su güiro, compay, 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 también le dobló la tuya. Con la puya dobla, con el güiro en ti ya, en esta navidad, compay, que me se ha costado. Con la puya dobla, con el güiro en ti ya, en esta navidad, compay, que me se ha costado. Compay, 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 hay que remendar el güiro, compay, 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 hay que enderezar la puya. Compay, 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 y si no lo hace ligero, compay, 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 se va a perder esta tuya. Con la puya dobla, con el güiro en ti ya, en esta navidad, compay, que me se ha costado. Con la puya dobla, con el güiro en ti ya, en esta navidad, compay, que me se ha costado. Oiga, mi compay, de esa manía, baile con la suya, yo bailo con la mía. Oiga, mi compay, de esa manía, baile con la suya, yo bailo con la mía. El año pasado, me ajusté la vida, no quería bailar, caramba, solo con la mía. Oiga, mi compay, de esa manía, baile con la suya, yo bailo con la mía. Oiga, mi compay, de esa manía, baile con la suya, yo bailo con la mía. Oiga, mi compay, de esa manía, baile con la suya, yo bailo con la suya. La historia que les voy a relatar, aconteció en el pintoresco pueblo de Aironito. Los miembros de una fraternidad se les ponían a celebrar un gran party de Navidad. Todo estaba preparado, cuando de pronto, escuchen lo que pasó, me dicen. Puerca sin vergüenza, puerca sin vergüenza, puerca condena, me dejó la gente, todita es para allá. Me dejó la gente, todita es para allá. El año pasado, el año pasado, el año pasado, en la Navidad, se me fue la puerca del puente pelar. Se me fue la puerca del puente pelar. Puerca sin vergüenza, puerca sin vergüenza, puerca condena, me dejó la gente, todita es para allá. Me dejó la gente, todita es para allá. Ese puerco quieto, ese puerco quieto, ese puerco quieto, se la sabe a todas. Se llevó la puerca montada en motora, se llevó la puerca montada en motora. Puerca sin vergüenza, puerca sin vergüenza, puerca condena, me dejó la gente, todita es para allá. Ay, debería que sal puente para hacer una cosa como esa. Tú eres la causante de las penas mías, tú eres la causante de las penas mías. Y yo me moriría si algún día dejo de amarte, y yo me moriría si algún día dejo de amarte. Tú eres la causante de las penas mías, tú eres la causante de las penas mías. Y yo me moriría si algún día dejo de amarte, y yo me moriría si algún día dejo de amarte. Que buena es la noche buena, la noche buena y la Navidad, la Navidad. Que buena es la noche buena, la noche buena y la Navidad. Como gozo cuando le dan una parranda al día al lado, como gozo cuando la música le suma un sello riao. Que sabroso cuando en la cena se preparan dos citas buenas, que bonito es poder gozar la noche buena. Que sabroso cuando se trata de comerle chorazao, que dolor yo cuando en la fiesta todo el mundo está balao. De alegría la fiesta llena, olvidando todas las penas. Que bonito es poder gozar la noche buena, que buena es la noche buena, la noche buena y la Navidad. La Navidad, que buena es la noche buena, la noche buena y la Navidad. La Navidad, que buena es la noche buena, la Navidad. La Navidad, que buena es la noche buena, la Navidad. La Navidad, que buena es la noche buena, la Navidad. La Navidad, que buena es la noche buena, la Navidad. Gracias por ver el video.